Muchos de nuestros seguidores en redes sociales nos han dicho que hagamos un vídeo dedicado al sorteo que haremos el día 29 en el directo Sí, sí, en el directo que haremos para el partido de Community Shield entre Liverpool y el Arsenal Pues a pedido de ellos, aquí les traemos el vídeo del sorteo Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español Hoy con un nuevo vídeo para el canal en el cual les informaremos sobre todos los datos que necesitas saber para participar en el sorteo Y para potencialmente ganar uno de los dos premios que tenemos aquí y que sortearemos además de un regalo sorpresa que sortearemos de forma especial Con lo cual aquí te damos todas las pautas Primero, ¿Cómo puedo participar en este sorteo? Muy fácil, simplemente tienes que estar suscrito al canal, seguirnos en una de nuestras redes sociales y responder en algún vídeo del canal Si quieres en este o si quieres en algún otro a la siguiente pregunta La pregunta es muy fácil, ¿Quién ha sido el mejor fichaje de Jurgen Klopp desde su llegada al club? Jurgen Klopp lo ha dicho, la respuesta está en uno de nuestros vídeos Si quieres un poquito más, alguna pista más, te diré que está en el vídeo de Kirkby No te puedo dar más pistas porque sería injusto para la gente que ha respondido correctamente Y hay algunos que lo han hecho bastante bien Segundo, ¿Cuáles son los premios? Que siempre estamos hablando de premios pero no los mostramos ¡Eh! ¡Alto ahí! Nosotros hemos mostrado los premios El primer premio va a ser el libro de Leandro Burgos de Heavy Metal En el cual podrás conocer más cosas sobre Jurgen Klopp Un libro muy bueno, con muy buen contenido Del cual vas a poder saber muchísimo más de nuestro entrenador De cómo se formó y cómo llegó a ser lo que es Para el que le gusta leer, para el que le gusta la lectura Es una lectura muy buena Yo lo he leído este verano que he estado de vacaciones Y lo puedo recomendar 100% Además, no habrá problema estés donde estés Porque ya hemos contactado con el mismo Leandro Burgos Con los chicos de Data Club Que son los que escribieron el libro Y ya nos han dicho que no habrá problema en distribuir el libro Allá donde estén Así que lo que se hará será El ganador del libro esté en el país de donde esté Lo pagaremos nosotros y lo recibiréis en vuestra casa Así que, atentos ¿Y cuál es el segundo premio? El segundo premio, como no podía ser de otra forma Es el programa oficial de campeones El especial de 100 páginas Que tiene fotos increíbles Además de datos históricos y relevantes De Champions World actualizada Además tiene fotazos Este programa ha sido uno de los mejores Y de los más pedidos en la web de Liverpool La tenemos aquí Hay fotazos, señores, fotazos Un contenido muy bueno de 100 páginas especial Para la consecución del título de Liverpool Y nuestros fieles seguidores Los más fieles y los que siempre están con nosotros en el canal Nos han preguntado cuál es el regalo sorpresa También lo vamos a decir en el sorteo Pero nos parece justo que muchos de nuestros seguidores Que siempre se conectan a los directos Y que siempre están con nosotros en todas las redes sociales Y en el canal Tengan algún beneficio y algún plus Por ello, el regalo sorpresa Hemos decidido sortearlo Solo entre aquellos que se conecten al directo Que haremos el día 29 del partido contra el Arsenal Con lo cual, si quieres ganar ese regalo sorpresa Que ya te aviso Ya te aviso que es muy chulo Y es muy bonito Y además no es fácil de conseguir Conéctate y participarás en el sorteo Que además el sorteo lo haremos en directo Si señores, en directo haremos el sorteo Con lo cual podrás ver si ganas o no Y estarás ahí listo para ver si obtienes Además, ya saben que nuestro objetivo es aceptar al club A todos los seguidores que no tienen esa posibilidad Y nosotros estamos encantados de sortear estas cosas Con lo cual, no descartamos en el futuro hacer más sorteos Evidentemente no podemos hacerlo todos los días Por lo cual señores, estar muy atentos Ojos abiertos Responder a la pregunta Y si quieres tener la posibilidad de ganar el regalo sorpresa Tienes que conectarte el día 29 Ojo señores, una cosa Solo un ganador por premio Ya sé que hay muchos que nos siguen y responden en todas las redes sociales Muchos que están muy atentos al canal Pero solo se puede llevar uno La idea es acercar el canal a todos Y por ello, solo un ganador por premio Y por eso chicos, estar muy atentos Que el día 29 Si señores, este domingo Durante el partido haremos el sorteo Y uno de ustedes será el ganador de los premios que tenemos Muchísimas gracias y hasta luego